El humo impidió la visibilidad y provocó ataques respiratorios en los residentes. Los bomberos acudieron justo a tiempo cuando las llamas amenazaban con propagarse a las viviendas. Ya las llamas ya estaban más arriba y ya estaban grandes. Entonces ya ni se me daba la calle el pasaje porque ya los mazones ya eran grandes. El incendio se registró en la colonia Dolores. Afectados aseguraron que todo se inició desde el domingo, pero fue hasta el día de hoy que se atendió la emergencia. Se llamó el 911, se alertó al 911 y ellos dijeron que iban a mandar a una patrulla a verificar el incendio. Y nos preguntaron que si podíamos nosotros apagarlo, lo cual le dijimos que no porque ni agua cae aquí. Residentes de 20 casas se unieron para tratar de impedir que el fuego avanzara. Lucharon hasta el cansancio y señalaron que hubo tardanza por parte de los cuerpos de socorro. La condición del viento, le digo, la condición del clima colaboró para que esto cuando nosotros venimos estaba completamente, completamente propagado. Bomberos confirmaron que el incendio fue provocado. Hubo una persona que estaba haciendo alguna quema por ahí de basura y se le salió de control el fuego y este, ocasionando lo que ustedes ya pudieron ver. Para controlar el fuego fue necesario dos motobombas y dos cisternas, además de la colaboración de los afectados. En San Salvador, camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón, Noticias 4 Visión.